Queso para banda de buenos sabores, yo soy Angelito y esta es la ruta del puerquito y hoy estamos en Penónome, la tierra de los molinos de viento, porque aquí también cocinan con carne de cerdo nacional, así que vamos a ver queso para qué dice el puerco de acá. La huesca del chef. Buenas, tengo por aquí preguntando por Angel, tú eres Angel? Me dijeron que aquí venden algo que se llama bolón, que es con carne de chicharrón. Bueno gente de buenos sabores, estoy aquí con el chef Michael, me va a explicar cómo se hace el bolón de chicharrón. Lo principal es tener puerco totalmente fresco, marinamos la carne, en este caso lo que es el puerco, tenemos los plátanos ya totalmente pelados, mandamos a freír, de igual manera también mandamos a freír el puerco, porque tiene que hacerse nuestro chicharrón. Este plato va bañado con nuestra salsa de camarones, preparada por nosotros, avance de salsa de queso. Aquí está tu bolón de chicharrón. Espero que lo disfrutes. Este plato es hecho a base de plátano 100% panameño y el puerco 100% panameño. Ajo, eso es importante. Exactamente. Las raíces del plato como tal, realmente son de Ecuador. Tiene su función con un cliente panameño y obviamente la carne de cerdo 100% nacional. Y le hemos hecho también nuestro baño con camarones y salsa de queso, que es algo ya sinceramente… Maritierra. 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 Directamente de aquí, del negocio como tal, La Hueca del Chef. Nosotros estamos ubicados aquí en el Retorno Food Bar. Nuestro local es el local número 6, se llama La Hueca del Chef. La Hueca del Chef. ¿Las redes sociales? Claro, puedes seguirnos en Instagram como La Hueca del Chef. La Hueca del Chef. Bueno, ya saben, La Hueca del Chef, vengan para acá porque esto está a otro nivel. Se llama bolón de chicharrón con salsa de camarones. De camarones. Con mucho gusto lo estamos esperando. Así es. Ay, mi cojera tumba, hombre, alma sombra de los hombres.